El corazón de melón Jugoso, fresco, con mucho sabor Yo quiero que me cocines en tu fuego Que me seducas con paciencia y es mero Tú sabes, yo no soy una presa fácil Esfuérzate para probar de este sabroso chocolate Que se derrite de pasión Cuando me endulzas el oído con tu voz Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Pues con pimienta y con mucho sabor Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Voy con pimienta y con mucho sabor Aquí te hicieron la fama Donde pones el ojo También pones la bala Pero te vine a decir Este manjar que aquí te traigo No es fácil de conseguir Lo que en verdad me gusta a mí Es que seas mi Romeo en el día de San Valentín Quiero que sea mi Quijote Y yo tu dulcinea con escote Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Pues con pimienta y con mucho sabor Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Pues con pimienta y con mucho sabor Que bam, que bam, que bam, bam, bam Los tambores que no paran de sonar Siguen el ritmo de tu corazón Que late fuerte al compás de este son Que te mueve No te preguntas si tú quieres Mueve tu cuerpo a su compás Conscientemente y resuena Fuertemente en tus caderas Este es el ritmo que te mueve Aunque no quieras Hay corazón de melón Jugoso, fresco y con mucho sabor Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Pues con pimienta y con mucho sabor Si me querés probar Cocíname con tu fuego Si me querés probar Voy con pimienta y con mucho sabor Pan, que bam, que bam, bam, bam Cocíname con tu fuego Pan, que bam, que bam, bam, bam Voy con pimienta y con mucho sabor Pan, que bam, que bam, bam, bam Cocíname con tu fuego Pan, que bam, que bam, bam, bam Voy con pimienta y con mucho sabor Pan que pan, que pan pan pan, cocíname con tu fuego